En el TEC de Monterrey tenemos una larga tradición de incorporar la tecnología a nuestra forma de hacer, a nuestra genética. Pero México tiene un gran reto educativo. La inteligencia artificial nos permite aumentar mucho la productividad de nuestro sistema. Con TEC GPT lo que construimos es un ecosistema de herramientas de inteligencia artificial que está entrenado con nuestros propios datos y que nos abre un mundo de posibilidades en la enseñanza. Lo utilizamos para atender cuestiones operativas y lo estamos utilizando ya recientemente como asistente al profesor para que los propios docentes sean los que generen utilidades basadas en inteligencia artificial. Nosotros utilizamos todo el ecosistema de Azure OpenAI para poder habilitar los distintos componentes de TEC GPT. Con TEC GPT me lleva menos tiempo generar variantes de ejercicios. Eso antes pues me tomaba horas hacerlo. Ahorita a lo mejor en una hora saco tres, cuatro, cinco variaciones y yo nada más adapto eso para lo que yo necesito. Y cuando lanzaron el piloto de Skill Studio me encantó la herramienta porque cuando tú haces un prompt se queda guardado. Tengo como cinco o seis skills que ya he compartido con muchos profesores. Con TGPT pues ahora es como tener a un tutor 24-7 que te puede dar a lo que quieras, que es súper inteligente. Es radical el ahorro de tiempo que te da y al estar personalizado a ti y verlo como un copiloto en mi educación es una experiencia indescriptible. Te cambia radicalmente la manera en la que tomas el estudio. Somos la universidad que trajo el primer nodo de internet de Latinoamérica. No es de extrañar que cuando irrumpe la inteligencia artificial como un fenómeno pues el TEC haya tomado una posición a favor de. Era lógico. El TEC no podía hacer otra cosa.